12 del día, 38 minutos y en las opiniones cruzadas al mediodía es un gusto saludar a la doctora María Angélica Prada, ya es abogada, antropóloga, profesora, doctora Prada, gracias por acompañarnos, una buena tarde. Buenas tardes Alejandro, como siempre es un gusto saludarte a ti, a todos y todas las oyentes. También nos acompaña el doctor Alejandro Bermeo, es abogado, defensor de derechos humanos, doctor Bermeo, gracias también por acompañarnos, buena tarde. A ti Alejandro, muchísimas gracias y bueno, un saludo para todos. Es que ha salido en defensa y de manera muy vehemente el presidente Gustavo Petro de su ministra de Minas, que está viviendo una tormenta política, de alguna manera por los desaciertos también que tuvo en la pasada Congreso, el pasado Congreso del sector de Minas. Allí habló sobre decrecimiento económico, luego se presentó ese incidente con un grupo de periodistas cuando interrumpió y suspendió abruptamente una conferencia de prensa que tenía allí. En las últimas horas hubo un descache también con unas cifras en materia de la deuda que se tiene en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. También hubo una intervención de ella en la Comisión Quinta del Senado de la República que fue leída, la tuvieron que interpelar para asegurarle que esa no era la manera, que la norma lo que pide es que haya una exposición verbal y no escrita como fue el documento que llevó la ministra Irene Vélez. En medio de todo esto, ya lo decíamos, el presidente ha salido en defensa, dice que no quieren una ministra independiente a los intereses de unos sectores, dice que él sospecha que detrás de estos críticos están también quienes cuestionaron su alcaldía mayor de Bogotá, pero hay también opiniones desde el pacto histórico, desde luego que han salido en defensa de la ministra Vélez. Sebastián Casas en el Congreso, buenas tardes. Alejandro, buenas tardes, pues lo hizo el presidente de la Cámara, David Racero, defendiendo de entrada lo que usted dice, cerrando filas el pacto histórico a la gestión de hasta ahora cumplido la ministra de Minas, Irene Vélez, señalando que ella está, abro comillas, en proceso de aprendizaje, pero escuchemos lo que dijo el presidente de la Cámara. Sin lugar a dudas, la ministra debe corregir sus salidas en los medios, ya pide disculpas públicas y está en proceso de aprendizaje. Confiamos en las capacidades de la ministra, en los criterios que utilizó, que tuvo presente el presidente Gustavo Petro para nombrarla. Añadió también que ella está dispuesta a liderar, a llevar el liderazgo en materia de reformas profundas, como quiere el gobierno del presidente Gustavo Petro en esta cartera muy importante, que será muy protagonista de esta manera. Alejandro, cierra filas el pacto histórico, muy pocas críticas. Hay que decirlo a la gestión y hasta ahora los descaches en el algor popular que ha tenido la ministra de Minas, Irene Vélez. Doctor Bermeo, hay un matoneo contra la ministra de Minas, hay que darle tiempo, está en su curva de aprendizaje y está en proceso de adaptación. ¿Cuál es su opinión sobre estos descaches que ha tenido la ministra y los cuestionamientos que se han hecho sobre su competencia o no para el cargo? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que esto no es ningún tipo de matoneo ni ningún tipo de ataque porque el país sea misógino, machista o algo por el estilo. Eso no tiene nada que ver con el género o la orientación que tenga la ministra. Eso es irrelevante. Realmente lo que ocurre acá es que efectivamente la ministra no tiene los conocimientos técnicos y prácticos para una cartera tan hiper especializada como es la cartera del Ministerio de Minas y Energía. Y vale mencionar, y es que pues Irene Vélez, como todos saben, es filósofa, pero está allí meramente porque es la hija de la mano derecha de Francia Márquez y de Brando Vélez. Y que en un principio Irene Vélez iba para el Ministerio de Ciencia y que finalmente esto no se ha dado. Y allí ya en el Ministerio de Ciencias ella ya hacía parte de un documento extravagante donde hacía un llamado a romper con la ciencia hegemónica y con un montón de discursos importados, posmodernos de la academia en Estados Unidos, que bueno, al final se le ha dado a Francia Márquez el Ministerio de Minas y por eso tenemos a Irene Vélez en esta cartera. Y por supuesto pues es un peligro para el país porque no es posible que está aprendiendo en este momento con un salario de más de 25 millones de pesos y que ella, es decir, por sentido común, no debía aceptar un cargo para el cual efectivamente nos estamos dando cuenta, pues no tenía los conocimientos técnicos y prácticos. Entonces creo que ya estamos viendo una situación en la cual se pone en peligro la soberanía nacional y la soberanía energética del país. Esto no es un juego y por eso al final, incluso ayer, donde le quitaron el libreto, pues le tocó ponerse a hablar de empoderamiento femenino y una charla motivacional cuando efectivamente tenía que hablar de cifras. Entonces no se trata de matoneo, se trata simplemente de lo evidente y es que ella pues no tiene los conocimientos para manejar esta cartera tan importante para el país. Doctora Prada, ¿ese es un problema de conocimiento o es que realmente hay una campaña sistemática contra la ministra? Bueno, yo quisiera, como ha hecho la ministra, empezar hablando de algunos conceptos que usualmente no se usan en la discusión pública, ¿no? Yo creo que parte de las cosas buenas que nos ha traído la ministra es traer al debate público conceptos que no es que sean importados ni que sean pos, como fue que dijo el abogado, sino que son conceptos que, porque a veces la discusión pública es muy superficial, no estamos acostumbrados a usar. Entonces lo primero es que yo quisiera hablar de que es un sesgo cognitivo, que es algo que está demostrado científicamente desde la década de los ochenta. Son distorsiones de la percepción de la realidad que se encargan de que interioricemos información de forma selectiva con base a conocimientos e ideas preconcebidas, ¿no? Es decir, la forma como nosotros razonamos no es necesariamente objetiva, sino que la ciencia ha demostrado que existen sesgos cognitivos. Uno de esos sesgos cognitivos, hay dos que creo que son relevantes en este caso, son el sesgo de género, que es el que las feministas han denunciado desde hace muchas décadas, que es el sesgo de género, es cuando nosotros identificamos con el que una persona sea un hombre o una mujer por nuestra cultura y por nuestra forma como nos educaron ciertas características, ¿no? Entonces, que las mujeres, que los hombres son más racionales, que no expresan sus sentimientos, que son buenos manejando, ¿no? Y al revés, que las mujeres son muy emocionales, que no saben manejar, que no tienen capacidad de liderazgo. Esos son sesgos históricos, pues, que están demostrados que existen en nuestras sociedades, pero en muchas otras sociedades. Y el otro es un sesgo de confirmación. Es un sesgo de confirmación, es algo que le sucede al cerebro si uno no trabaja conscientemente el análisis de una situación, y es que yo recibo una información, y mi cerebro, la forma como funcionan las neuronas, se encarga específicamente de ponerle más atención a eso, a lo que ya recibió la información, ¿no? Resumiendo, para entenderle, doctora Prada, porque, por supuesto, somos ignotos en esta materia, aquí hay unos sesgos cognitivos porque ella es mujer y porque no entendemos de lo que está hablando en un país más o menos ignorante, es más, es tu opinión. No, 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 lo que estoy diciendo es que hay unos sesgos por ella ser mujer y hay unos sesgos de confirmación, es decir, una vez nosotros ya nos metimos o alguien se metió en la cabeza la idea de que hay un problema con la ministra, va a estar buscando y recibiendo información que siempre le va a confirmar ese sesgo, eso es lo que estoy diciendo. ¿Pero no será que, como ocurren también esos descaches, no será, doctora Prada, que ocurren también esas salidas en falso o esas cosas de alguna manera desafortunadas? Yo creo que ella no haya tenido salidas en falso, yo creo que ella ha tenido salidas en falso y ella misma las ha reconocido, ¿no? De eso no se está hablando. Pero le doy un ejemplo de la salida en falso sobre la ley quinta, solo un ejemplo de este sesgo, ¿sí? Entonces, efectivamente, la ministra va con un documento, no conoce la norma que dice que no debe leer, sino que el documento solamente puede ser una ayuda y eso se vuelve un escándalo. Pero eso ya ha sucedido antes en el Congreso sin que fuera un escándalo. Por ejemplo, vemos a Inti Asprilla, que fue el que hizo el llamado, él tuitea minutos después de que sucediera ese escándalo y dice, pues a mí sí me genera una reflexión que yo llevo ocho años diciéndole a múltiples actores, desde congresistas hasta personas del gobierno, que no están cumpliendo con esa norma de la ley quinta y es la primera vez que se vuelve un escándalo, ¿no? Entonces, ¿qué explica? Que algo que haya pasado múltiples veces con otras personas, en este caso sea un escándalo y en otros no, pues lo explican los sesgos. En parte el sesgo de género, pero también un sesgo contra la izquierda que ha existido siempre y que existió durante el gobierno de Gustavo Petro en el Bogotá Humano. Entonces, lo que quisiera en esta primera intervención señalar es que científicamente se ha demostrado que existen sesgos y ¿cómo sabemos cuándo hay sesgos? Cuando tratamos de manera diferenciada a personas que al hacer lo mismo las juzgamos de manera diferente. Y eso sí efectivamente está pasando en el caso tanto de la prensa como de la opinión pública con la ministra. Y es que sí, ella comete errores, pero también han cometido múltiples políticos a lo largo de su vida política. Ella los reconoce que es algo que no es usual en los políticos ni en los gobernantes. Yo creo que además eso habla de nuevas formas de liderazgo. Pero a ella le damos muchísimo más duro que le damos a otras personas. Eso es un trato diferenciado que solo se explica por un sesgo. Y efectivamente yo considero que ahí hay un sesgo de género. Sí. Doctor Bermeo, ¿esto es un problema de sesgos? A ver, sesgos hay cientos o miles y todos los días la ciencia sigue descubriendo más sesgos, jurísticas, etcétera. Pero incluso acá también se podría estar cayendo en un sesgo para medir más suavemente a la ministra por el hecho de ser mujer o qué sé yo. Pero me parece lamentable que se tenga que sacar la carta feminista para defender a la ministra cuando nadie la está atacando por ser mujer, ni mucho menos. No tiene nada que ver el hecho de que sea mujer. Aquí lo relevante es que ella es filósofa. Se ha hecho apenas algún activismo en comunidades afro y uno que otro activismo en temas ambientalistas y que no tiene ni idea del tema de minas y energía, que cuando se queda sin discurso aparece con extravagancias y elucubraciones filosóficas importadas desde los países desarrollados como la teoría del decrecimiento o aparece entonces ella también sacando la carta del empoderamiento femenino, el liderazgo femenino y termina al final no diciendo nada. Así que esto no se trata de machismo, de patriarcado o cosas de ese estilo. Y lo más preocupante de todo, muy pequeño quiero sumarlo, el 19 de agosto a través de un decreto se cambió el manual de funciones del Ministerio de Minas y Energía y hoy en el Ministerio de Minas y Energía están ingresando a trabajar teólogos, artistas, filósofos, bibliotecarios. Esto es alarmante porque incluso lo que nosotros queremos es que la ministra se forme, tenga un buen equipo, pero al parecer no lo va a tener porque con esta modificación en el manual de funciones pues entonces están entrando a trabajar microbiólogos, literatos, arquitectos e ingenieros de alimentos, expertos en artes liberales. O sea, desastre total, repito, para la cartera que implica los recursos del país para los propios programas sociales. Es muy preocupante. Doctora Prada, ¿qué opina del argumento del doctor Bermeo? Bueno, yo creo que ahí hay muchos sesgos en ese argumento y voy a mencionar solo dos. Voy a reiterar lo del sesgo de género. No es un tema de que sea la carta feminista para defender a la ministra, sino que si uno, y esto es lo que es un sesgo de género y es efectivamente lo que es el machismo y el patriarcado, si a dos personas que hacen exactamente la misma actividad se les trata diferente y se les trata sobre todo de un juzgamiento más duro a las mujeres es porque hay un sesgo de género, ¿sí? Y a la única ministra a la que le han hecho una campaña mediática y de la opinión pública para exaltar sus errores es a la ministra Bélez. Entonces ahí a mí sí me parece que hay un claro machismo y un claro sesgo de género y no es sacar la carta feminista, aunque eso es lo que siempre nos dicen cuando nosotras, pues dijéramos, tratamos de mostrar o de velar las violencias machistas. Pero lo segundo es que también hay un sesgo frente al conocimiento y yo creo que este es un debate mucho más amplio de lo que está presentando el abogado Alejandro. Es decir, ¿qué significa tener conocimiento técnico para una cartera, no? Y pareciera que hubiera una estigmatización a ciertas carreras como la filosofía, como la teología, como las artes liberales, como personas que no son idótonias para tener carteras. Lo que quisiera decir es, uno, la ministra es filósofa efectivamente, pero también tiene un estudio de doctorado en geografía. Yo no sé si el abogado conoce en qué consiste la disciplina de la geografía, ¿no? Pero la disciplina de la geografía es una disciplina técnica en la que se tratan temas ambientales, en las que se tratan temas minero-energéticos. Y de hecho, la ministra tiene publicaciones académicas específicamente sobre el tema minero, ¿sí? Y ha trabajado con Sensata Aguas Vivas y otras organizaciones los temas energéticos. Entonces, realmente lo que hay es un sesgo porque ella es filósofa, también como una estigmatización a ciertas carreras, desconociendo pues que ella tiene un doctorado. Yo me disculpo, no sé si el doctor Alejandro, si el abogado Alejandro tendrá un doctorado, pero realmente cuando uno hace un doctorado se da cuenta la adquisición de conocimientos técnicos que se requieren para graduarse de una carrera como geografía. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo sí creo que hay una discusión muy fuerte frente al tema de función pública y los manuales de función. ¿Sí? Históricamente... Claro que hemos tenido, usted sabe que Samuel Moreno, que fue alcalde de Bogotá, salió de Harvard y ya sabemos en qué terminó, ¿no? Entonces, el tema de... Sí, eso también es una discusión. Es decir, simplemente tener un título lo vuelve a uno la persona idónea o no. O sea, eso es parte de la discusión justamente, Alejandro. Y justamente lo que él está diciendo es, como ella no es una técnica, no sé, ingeniería de minas no puede. Entonces, una persona que se gradúa de Harvard de ingeniería de minas, que no creo que esa carrera esté en Harvard, solo use Harvard porque usted lo hizo, si es técnica, así se haya agradado con las peores notas, o haya sido corrupto, no lo sé. O sea, ahí hay toda una discusión. Pero sí yo creo que hay que plantear, este gobierno debería plantearse una discusión muy fuerte frente a la forma como función pública crea esos manuales de funciones. Realmente uno va a muchos ministerios y encuentra que hay una desfiguración de cómo los manuales de funciones no responden a las necesidades que tienen los ministerios y están basados en sesgos. Entonces, por ejemplo, si una persona es abogada, como Alejandro y como somos yo, pero hace un doctorado en economía, en econometría, ¿sí? O sea, economía con econometría, y va a tomar un cargo público, y el cargo público dice pregrado en economía. Entonces esa persona, aunque tiene el conocimiento de posgrado, un doctorado son cinco años, cinco entre cinco y siete años, o sea, incluso más tiempo que un pregrado, no puede ejercer ese cargo solamente porque en la carrera base es diferente. O sea, yo creo que ahí hay una discusión sobre cómo se crea la tecnicidad en la función pública, que es mucho más profunda, ¿no? Sí. Pues, doctora María Angélica Prada, gracias por acompañarnos en estas opiniones cruzadas. Les deseamos buena tarde. Muchas gracias, Alejandro. Doctor Bermeo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos.